Hola, si no pudiste conseguir estos dos gatos, el Mecha Cat, y Box Cat, para hoy puedes conseguir el Commander Cat, una variante, para obtenerlo, solo nos vamos al link de la descripción y lo compramos, también tenemos estas calabazas para la cabeza, para obtenerlas solo nos vamos a los links de la descripción, y las compramos, te dejaré el link a todas las calabazas de colores que aún quedan, cuando los compremos, los ítems ya estarán en nuestro inventario, pero apúrate que estarán gratis por muy pocas horas, Adiós, deseas saber sobre ítems que salen por muy poco tiempo, o límites que son fáciles de conseguir, pues si es así, únete al Discord, te dejaré el link en la descripción.